El tema que hoy nos ocupa es terminar con lo inútil. Voy a hacer una pequeña introducción para aclarar. Cuando hablamos de lo inútil hacemos referencia a todos aquellos pensamientos que vienen durante el día y que constantemente generan una perturbación en mi ser. Esos pensamientos que están archivados ahí en nuestro ser y que en algún momento generan un obstáculo ya sea en nuestras relaciones, en nuestra forma de actuar por miedo, en la forma de salir adelante porque no hay el coraje ni el alma. Entonces son todos esos pensamientos que en muchos momentos no me dejan dar el paso siguiente para cualquier situación. Listo, entonces vamos a arrancar y vamos a imaginarnos ahí en ese borde de ese lago y con toda esa naturaleza a nuestro alrededor. Estamos imaginando unos sentados, ya tengo que tener la columna recta y voy a ir mirando ese paisaje y disfrutándola. Disfrutando de esa naturaleza y voy a ir relajando todos mis pies. Relajando las piernas, soltamos todo de nuestro tronco, relajamos todos nuestros suercanos, soltamos los hombros, plazo derecho completamente suelto y relajado, plazo izquierdo. Mano derecha y mano izquierda completamente suelto y relajado. Cortamos todos los músculos del cuello y músculos de la cara. Este es un momento en que solo voy a pensar en mi ser. Voy a desapegarme de todas estas responsabilidades. Dentro de este día laboral, día de responsabilidades, vamos a dejar atrás todas esas actividades que realizamos. Voy a echar una mirada hacia mi cuerpo y voy a recordarme que yo no soy ese cuerpo. Que no soy los órganos de los sentidos. Que no soy el rol de padre. Que no soy el padre. Que no soy la madre. Que no soy el padre. Vamos a dejar a un lado todos esos roles y esa responsabilidad. El trabajo. Todos esos papeles que es el miñamo durante el día. Y voy a hacer mi viaje hacia mi ser interior. Un experimento como lo que soy. Un paro de luz en el centro de la fuente. Un paro de luz en el centro de la fuente. Y veo toda esa energía. Soy esa luz, radiante y luna, una energía pacífica. Disfrutando este instante, este encuentro con mi esencia, con mi debilidad, con mi naturaleza divina, con mi silencio interés. Voy a aprovechar este encuentro con mi naturaleza divina y voy a traer a mi mente todo eso inútil que considero que voy a entregar, que voy a soltar en este momento. Si vienen a mi mente en este momento, pensamientos inútiles, lo suelto. Les recuerdo a mi mente que estoy en este instante en el encuentro con mi propio ser, soltado. Vamos a soltar el odio y la ira que en estos días ha sido algo muy relevante. Esa ira hacia ciertas circunstancias, toda esa ira a esa injusticia que yo creo que existe en este momento, suelto. Suelto la envidia, el egoísmo, el solo pensar en mí, suelto. Suelto la arrogancia, el creer que solo lo sé yo, el creer que soy tan importante que solo me deben tener en cuenta. Voy jugando a todos. El creer que solo yo pienso que solo yo en este momento, yo en este momento, suelto saludar el día y el egoísmo. Suelto todo el apego. El apego me causa dolor, tristeza. Suelto el apego a las personas, a los hijos el esposo la esposa el novio con todo eso sabe el apego a las cosas el creer que todo me pertenece suelto todo esto que me causa sufrimiento y tristeza porque creo que me pertenece y el apego me causa dolor suelto algún recuerdo que viene a mi mente alguna circunstancia estoy aquí en este estado de llano y luminoso solo experimentándome con esa estrella de luz soltando todo ese pasado que pasó hace un minuto y te has pasado entrego todo eso auto todo eso, suelto todo eso es inútil todo eso me causa miedo, tristeza, dolor, angustia suelto todo ese pasado voy a viajar con mis pensamientos más allá de este físico a esa fuente de luz suprema a esa estrella de luz radiante que es la divinidad y me libero de todo eso que esos pensamientos me libero de toda esa inutilidad que hay en mi ser voy a navegar en ese océano de paz solo hay paz en mi ser adiós a la ira y a los pies lo suelto nada me inquieta nada me preocupa nada me preocupa nada me preocupa en ese océano de humildad veo a los demás como almas importantes los aprecio los veo en palacio que veo sus especialidades sin crítica nafiego en el océano de amor de la energía divina solo palabras dulces y amorosas salen de mi ser navego en este océano de fuerza de valentía de coraje de cargo me lleno me lleno de fuerza para afrontar el día a día navegar en este océano navego en el océano de felicidad me siento lleno pleno disfruto de cada instante solo viendo lo positivo de este instante de mi vida tengo una familia disfruto del amor de los seres que me acompañan tengo un techo siento el grito de mi ser siento como el amor de la energía de vida me envuelve me hace un ser benevolente me lleva a tolerar cada instante la vida en el océano y la tolerancia aceptando este viaje de la vida aceptando todos los papeles de todos los seres que me rodean acepto este viaje de la vida tal como es nada pudo cambiar navego en el océano y la paciencia para entender todo lo que ocurre en mi vida a cada instante soy un pasajero en este viaje en este lindo papel que estoy desempeñando soy una energía llena de amor de fuerza y de coraje disfrutando de este momento de este encuentro con la energía de vamos a ir regresando poco a poco vamos mirando los pies moviendo las manos y poco a poco nos vamos a ir sintiendo como estas flores radientes como este sol luminoso y si teníamos los ojos cerrados vamos abriendo poco a poco los ojos vamos abriendo vamos abriendo Gracias.